La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de su sitio oficial, informó que otorgó medidas cautelares a favor de Miguel Ángel Mendoza Urbina y su núcleo familiar, tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Nicaragua. La misiva dice que tras analizar la situación concreta de Miguel Ángel Mendoza y sus antecedentes, la CIDH valoró las condiciones en las que se encuentra frente a la proximidad de las elecciones generales, por ser identificado como opositor al gobierno actual. Particularmente advirtió que estuvo incomunicado tras su detención. Además, sus representantes no pudieron brindar información sobre cómo se encuentra actualmente, debido a que se negó información oficial sobre su lugar de detención a familiares y defensa, y si recibió atención médica correspondiente a su condición de salud. Salvo una visita corta de su esposa, la incomunicación continúa. Tras solicitar información al Estado, se consideró que su respuesta no permitió valorar que Mendoza no se encuentra en riesgo. Según dice el comunicado, la CIDH solicitó al Estado de Nicaragua que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de Miguel Mendoza y su núcleo familiar, que asegure que las condiciones de detención sean compatibles con los estándares internacionales aplicables en la materia, permitiéndole, entre otros, tener contacto con sus familiares y abogados defensores. Tomando en cuenta la situación de riesgo a la vida, integridad personal y salud como resultado de las circunstancias que rodean su privación de libertad actual, que se evalúe inmediatamente la posibilidad del otorgamiento de medidas alternativas a la privación de la libertad de conformidad con su normativa interna y a la luz de los estándares interamericanos aplicables e informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente resolución y así evitar su repetición. La misiva reza que el otorgamiento de la medida cautelar y su adopción por el Estado no constituyen prejuzgamiento sobre una eventual petición ante el sistema interamericano en la que se aleguen violaciones a los derechos protegidos en la convención americana y otros instrumentos aplicables. El periodista Miguel Mendoza fue detenido el pasado 21 de junio. Para Noticias 12, Luisa Centeno.